Aprendí dos cosas muy importantes en la vida, que fue recuperar mi mente y saber qué clase de persona yo era. Porque yo antes, vaya, era Frankie Ruiz, uno de los mejores cantantes, pero mi mente estaba perdida. Siempre en otro planeta, cuando salía de un planeta, se metía al otro, nunca quería bajar de esa nube. Yo aprendí mucho y esta vez les voy a decir una cosa, yo les voy a comprobar a todo el mundo de Puerto Rico y a toda Latinoamérica que viene un Frankie Ruiz nuevo de verdad. ¿Tú me entiendes? Vaya, vaya, vayala. ¿Qué planes? ¿Qué consejo que la puede traer? ¡Vaya, vay! Según las cuatro paredes, rutina, puertas cerradas, y un carnaval de barroqués, bailando sobre mi cama. Esta imagen ya comenta que yo de niño volaba, y a los amigos del barrio, que mis canciones bailaban.